Gracias por su fiel sintonía. Hablando el día de hoy sobre la importancia de la fibra en la alimentación. Nos acompaña la doctora Yamileth Moreno, quien es especialista en nutrición, ginecología y diabetóloga. Gracias por acompañarnos, doctora. Me gustaría que nos pueda explicar sobre la fibra. ¿Cuáles son esos elementos que contienen o alimentos que contienen fibra y por qué es importante incorporarla en nuestra alimentación? Las fibras son carbohidratos que no son absorbidos y constituyen un elemento muy importante en la dieta y deben de estar constituidos en el 50% del plato y en todos los tiempos de comida. Yo le preguntaba fuera de cámara la importancia de tener, usted menciona, esas porciones, de prevalecer esas porciones en nuestra alimentación, porque puede ser que comamos en exceso. ¿Y qué puede provocar esto? Sí, la cantidad, la calidad y la porción son muy adecuadas en todos los nutrientes y las fibras no es la excepción. La fibra se debe porcionar siempre y debe de irse introduciendo a la dieta de una forma gradual en aquellas personas que no están habituadas a alimentarse con abundante dieta o con dietas adecuadas. La dieta diaria va entre 25 a 30 gramos al día y hay dos tipos de fibra. ¿Cuáles son? La fibra soluble y la fibra insoluble, cada una de ellas tiene unas funciones relevantes. Por ejemplo, la fibra insoluble, su principal función es acelerar el tránsito intestinal y es útil en las pacientes que tienen patrón de estreñimiento. ¿Y dónde están contenidas? Ellas están contenidas en todo lo que son las hojas verdes, la lechuga, la espinaca, el perejil, en la chiltoma, en el pimiento, que son los pimentones de diversos colores, anaranjados, rojos, está contenido en lo que es, ahí lo podemos ver, la pasta integral, el arroz integral, el pan integral. Y eso es muy importante porque acelera el tránsito intestinal y ayuda a las personas a ir diariamente a defecar. Otra fibra importante es la fibra soluble. La fibra soluble tiene varias funciones. Una de ellas es cardioprotectora, es prebiótica, es decir, que es el alimento de la flora intestinal y además de eso da saciedad, da saciedad, disminuye el colesterol malo y es ideal para muchos grupos de personas enfermas como es los prediabéticos, los diabéticos, las personas que tienen colesteroles altos. Por ejemplo, si lo consumimos una vez al día, ¿es adecuado o tenemos que incorporar en cada tiempo de comida fibra? Debemos de incorporar en cada tiempo de comida grande, llámese desayuno, almuerzo, cena y también en las meriendas. Por ejemplo, las fibras, las fuentes de fibra soluble pueden ser puestas en cualquier momento del día y las fibras, por ejemplo, las semillas secas que pueden ser desde una merienda, que son un puñado de almendras, un puñado de marañones, hasta colocadas en una ensalada, la misma chía y linaza que son fuentes de fibra soluble, también se pueden poner desde un lácteo o un yogur hasta una ensalada, se pueden poner en un jugo de tamarindo con chía o con linaza, con poco azúcar o con stevia. O sea, son muy versátiles y pueden ser usadas en diferentes platillos. Por ejemplo, las ensaladas que constituyen todo lo que es verde, que constituyen lo que son las fibras insolubles, pueden ponerse en cualquier tiempo de comida. Usualmente se ponen en el almuerzo y algunas personas lo ponen en la cena. ¿Para quienes quieren bajar de peso es excelente? Esa es una excelentísima pregunta. Las fibras constituyen alimentos antiinflamatorios y para el paciente obeso o con sobrepeso, constituye la herramienta principal en el descenso de peso, porque nos dan saciedad, nos disminuyen el colesterol malo, nos suben el nivel de azúcar porque ralentizan la absorción de los alimentos, entonces, por lo tanto, nos dan saciedad, permanecen más en el tubo digestivo y eso permite que no se dispare de una forma brusca los niveles de insulina y, por lo tanto, el descenso de peso en toda dieta programada y estructurada debe estar presente en un porcentaje bien, bien, bien importante. Más del 50% de la dieta debe ser una dieta basada en fibra, una dieta que llene, que dé llenura, que dé saciedad. En el caso, bueno, de las mamás que tenemos hijos o menores de 10 años, ¿cómo incorporar la fibra en la alimentación? ¿Cómo hacer de que se los puedan comer? Porque, bueno, ¿sabe usted que especialista muchas veces, aunque se los pongamos de una forma creativa, no se los quieren comer? Entonces, ¿cómo hacer para que ellos tengan el hábito de consumir fibra? Eso que acabas de decir es muy cierto. La primera recomendación es que el niño debe verte comer eso, el niño debe estar asociado en la casa con estos tipos de nutrientes, entonces deben de colocarse a simple vista y o deben de ocultarse, ¿verdad? De una manera que el niño disfrazarse, pues de una manera que el niño no los vea. Por ejemplo, los frutos secos se mascaran en la ensalada, las ensaladas deben de dibujarse ojitos, deben de ponerse colores, deben de partirse en pequeños fragmentos, de tal forma que al niño no le cueste masticarlo. Y también muchas de ellas se pueden poner en caldos o en sopas, ahí es en donde el niño tiene más chance de poder comérselo. Excelente. Doctor, y para finalizar, ¿usted trajo un batido el día de hoy? ¿Y qué contiene ese batido? Este batido contiene pepino, perejil, piña y chía. Este batido está compuesto de dos tipos de fibra, fibra soluble e insoluble. Y es muy importante en aquellas personas que quieren desotoxicar su organismo de una manera periódica, pueden hacerlo cinco días a la semana y dos descansan. Y en aquellas personas que no desean tener una merienda muy pesada y por supuesto en aquellas que quieran bajar de peso. Es importante, por ejemplo, la chila linaza es una de las fibras, al igual que los frutos secos, son una de las fuentes de fibra soluble, pero no se debe de abusar porque el abuso de la fibra también te provoca dolor abdominal, hinchazón y bastante gas en la cámara intestinal. Entonces, por lo tanto, debe de hacerse todo por porcionado. Son pequeñas porciones de perejil, pepino, apio. No son grandes cantidades porque entonces llevamos al efecto no deseado. Así es, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Excelente participación y a usted en casita. Esperamos que también esta información haya sido, bueno, también que le ayude muchísimo, sobre todo en la buena alimentación en nuestro hogar y con nuestros hijos e hijas. Doctora Yamileth Moreno, aparecían en pantalla los números telefónicos por si usted quiere hacer alguna consulta fuera de este programa. Hacemos una pausa comercial y regresamos con el segmento Platiquemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!